así ahí vamos ahí vamos hola cómo están soy walter bienvenidos nuevamente a mi canal vamos a empezar de la manera que siempre hemos empezado verdad les tengo una sorpresa de ver una sorpresa una odisea porque estoy cansado de tantas veces tratar de prenderlo verdad y correr de aquí para allá esa batería atrás debe tener unos 25 kilos entiendes que es un amperaje mucho mayor para poder prender este bello yugo hoy voy a hablar de un automóvil bastante peculiar y se llama el yugo coral este modelo es el coral 45 y es del año 1990 vamos para allá bueno yo me presté este yugo de un amigo mío que se llama luca verdad el cual tiene una maravillosa tienda de bicicletas y de piezas de bicicletas se llama lucas bike aquí le estoy enseñando es una troca de persona le dije que le voy a hacer un poquitico de propaganda a su tienda aquí en la ciudad de maribor y que él me va a prestar este yugo verdad le dejo la descripción abajo para que pueda ver ustedes la website bueno qué diferencia y vamos para allá imposible para qué tal bueno ya que nuestro bello yugo color azul no prende el 45 moral el dueño me dijo que traiga una nueva batería que tiene atrás en el automóvil y que le coloque para poder ayudar la otra pequeña batería para que pueda prender el automóvil ahora vamos a ver si esta gigante batería que tiene él aquí él dice que es uno de los máximos problemas dice que es posible que si la le pongo el contacto que si pudiera prender así que vamos a ver esto es una odisea pues ojalá que pueda hacer el vídeo hasta el final chao nos vemos hasta la hora por favor prende por favor y yo que quería hacer un vídeo así bonito un vídeo que les hablaría bien del yugo verdad tenía unas ganas de hablarle bien de este automóvil quería decirle de todo ok eso no tiene que tiene una fama mala que ha recibido demasiados malos comentarios pero quería decirles algo bueno y porque pensé que iba a decirles algo bueno me lo que está pasando es que estoy aquí una hora parado hola qué tal bueno esta es la tercera vez es que no esta puerta no abre por eso que estoy entrando de aquí para allá por la otra puerta esta es la tercera vez cuarta quinta vez yo creo que vamos a probar prender nuestros maravillosos hatchback italiano con licencia de tialeana yo creo que el fia 125-128 sí sí prendería pero esto no lo vamos a ver crucen dedos ok vamos para allá pero tengo tengo otro problema no no quiero dejar el coche no quiero salir a quitar el plus y el menos de la batería verdad porque si salgo creo que el automóvil se me va a pagar y de segundo sé si lo voy a volver a prender así que esperen se voy a ver voy a ver qué hago ok hay mucha buena gente en el mundo verdad todavía como nos ayudó bueno queridos amigos vamos a ver si vamos a poder empezar el vídeo no bueno hablamos un poquito de la navilla del yugo fue producido el año de 1980 hasta el año 2008 sido hecho verdad en kraguevac serbia eso está a unos quinientos y pico kilómetros de aquí de la ciudad de maribor donde yo estoy viviendo puesto un carro chiquitico es un hatchback verdad que tiene tres puertas también lo sacaron como un cupé como un cabriolet verdad que más que todo fue vendido en los eeuu este automóvil fue diseñar una plataforma del fiat 127 y 128 de los años 70 al igual que tiene los mismos motores también eso fue una licencia que en la ex yugoslavia la compraron para poder hacer dichos automóviles no en su totalidad hicieron alrededor de setecientos noventa y cinco mil ejemplares no creo que va a poder terminar el vídeo pero bueno se me acaba de apagar en el centro de la calle bueno vamos a hacer lo mismo no en el mismo jueguito que antes bueno qué creen ustedes el automóvil volvió a aprender volvió a aprender ok y tenemos el mismo problema salir para afuera pedirle a alguien que me ponga siempre el gas para que si no se me vuelva ya que estamos aquí adentro así metido en esta de esta manera y les quisiera decir que tiene unos cuantos motores todos los motores fueron de cuatro cilindros hay un motor de 900 centímetros cúbicos que es este el coral a 45 que tiene 45 caballos obviamente luego había uno que era el coral 55 luego un coral 60 luego salimos con un coral 60 efe y que era inyección directa que fue exportado máximamente al país de eeuu y el mejor motor fue el efe 65 que también en inyección directa y era el motor más potente que era el 1.3 verdad la historia este automóvil es bastante peculiar porque la mayoría de todas las partes interiores y exteriores de este automóvil fueron hechas en varios países diferentes del continente de yugoslavia la mayoría de la electricidad automóvil fue hecha en novagorica novagorica está aquí abajo unos 250 kilómetros de mi ciudad verdad eso es en estrovenia todavía vemos el interior fue hecho en split eso es en croacia y los frenos fueron hechos en varasdín eso también es en croacia es muy importante también destacar que la mayoría de los componentes eléctricos en el motor fueron hechos en bañaluca eso es en bosnia y herzegovina en otros componentes como son los cinturones en las cerraduras y los espejos que fueron hechos en ojrit bueno y así al final cuando todos los componentes de todos esos países llegaban verdad a cragueva a serbia después ellos hacían el automóvil completamente en ese país con la mayoría de los mecánicos que se conocen estos pequeños motores con licencias fiat verdad ahí tienen un pequeño bache en el motor que dice fiat inclusive no entonces los mecánicos hicieron que los mejores yugos verdad en aquella época los que estaban mejores hechos mejores atornillados también la pintura era mucho más máxima calidad el plástico de la parte interior era también de mejor calidad fueron los que fueron hechos y asamblea del año 88 hasta el año 90 hoy por este automóvil no es tan habitual en ninguna parte del mundo el único país donde ustedes pueden conseguir este automóvil es en la república serbia en donde hay todavía rodando 60 mil ejemplares esos 60 mil ejemplares increíbles hay solamente 20 ejemplares que son automáticos y todavía están funcionando esto hablando un poco de los precios está la cosa también es bastante importante verdad aquí en este país digamos este automóvil que lo tengo yo aquí que es de verdad una joya en este país que no se le consiguen casi ninguno lo puede conseguir con los mil euros digamos he visto algunos ejemplos verdad que en eeuu se lo están vendiendo también por alrededor cuatro cuatro mil quinientos euros en el año 85 este automóvil fue exportado en los estados unidos y la venta en los estados unidos toda su trayectoria fue alrededor de 141 mil ejemplares que al entrar verdad estados unidos el automóvil tenía un precio de cuatro mil quinientos dólares y la empresa que te daba digamos diez años de garantías o cien mil millas verdad es algo increíble no bueno hablando un poquito del interior les voy a mostrar un poco cómo es el panel y cómo es este interior maravilloso de yugo ahora si se pueden ver aquí a la izquierda tenemos unos cuantos contactos verdad unos cuantos botones que tiene usted el ventilador en la parte izquierda tienen las luces el hazard verdad luego tenemos estado circunferencia de plástico ahora que son los instrumentos donde tiene la parte izquierda el tacómetro verdad y la parte derecha tienen bastantes luces para informarte lo que el automóvil está pasando bueno todo el tablero está hecho de un plástico totalmente duro totalmente de mala calidad en la consola central tenemos aquí los controles del aire verdad o también de la califacción luego tenemos un radio que dice yugo y este radio es totalmente original lo más importante que la guantera sigue para abajo con plástico totalmente barato la palanca de cambio es de cuatro marcha y está bastante bonita si se ponen a ver las puertas también está hecho de un material bastante barato y bastante increíble bueno otra cosa bastante interesante es que tiene varias llaves verdad para entrar al automóvil tiene una llave también especial solamente para abrir las puertas tienes otra llave diferente para abrir el maletero y luego tienes una llave más diferente también para poder abrir la gasolina en la parte trasera y también algo de sitio para dos personas también adultas podría decir para las piernas no está demasiado pequeña también tienes un maletero que es normal para este tamaño no es nada ni pequeño ni grande así que es totalmente normal yo le voy a decir una cosa este automóvil a la historia de toda su vida ha recibido grandes críticas y quejas verdad a la calidad de dicho automóvil este si es un automóvil que no tiene alta calidad pero yo le hice una cosa este automóvil va a tener poco a poco 36 37 años verdad el año 85 que empezó su trayectoria y yo creo que con lo que tuve hoy verdad las experiencias que tuve hoy que es un desastre que peor no pudo ser verdad todavía no voy a decir que este automóvil es un desastre pues pero el yugo es ya una reliquia verdad es un automóvil que está llegando ya a ser famoso por todo el mundo justamente por este índice verdad que tiene tan malo es un automóvil tan terrible el automóvil volvió a aprender yo lo aprendí de milagro y te lo voy a llevar a la casa del dueño no estoy muy lejos de eso de repente todavía yo creo que había tenido mala suerte con el yugo es una lástima verdad que si eso es todo confirma la calidad que es el estas veces se me apagó y tantas veces de milagro lo aprendí que es una lástima verdad de que no pude hacer un vídeo totalmente normal para ustedes como siempre he hecho pero voy a terminar este vídeo lo voy a terminar voy a tratar de hacer algo totalmente normal lo más normal que pueda verdad lo tomó él funciona todavía tengo las luces apagadas porque no sé si no sé qué le pasa el motor funciona raro yo ojalá que no le pasó nada de verdad que ojalá ojalá que funcione todo estoy cerquita estoy cerquita del dueño bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo espero que les haya gustado el yugo porque en realidad es un automóvil que va a llegar muy lejos viendo que es un coche que ya es totalmente un clásico verdad y bueno eso es todo por hoy se les quiere mucho estamos en contacto gracias chao chao chao